En el ridículo, pero no es un ridículo nuevo, que esto es muy importante, cuando se hizo pública la aparición de Noruega en el juego este de diálogos y todo el mundo estaba, pero se habían dicho que no iban a dialogar y ahora están dialogados con los noruegos, todo el mundo pasó por alto un punto fundamental, las reuniones exploratorias para hacer posible el diálogo noruega fueron en La Habana. Entonces, es la continuación de un ridículo que la población lamentablemente ahora es cuando viene aceptando, más nada. Una de las cosas que tiene que entender el venezolano, que esto no es solo tiempo para que la tiranía tenga espacio de juego, es tiempo para darle más velocidad a la destrucción física de Venezuela, a la integridad territorial de Venezuela. De eso se trata esto. Entonces, el avance que estamos viendo en lo sucedido en Apure no es que el ejército perdió contra la guerrilla, no, eso es un acuerdo. Creo que nosotros lo conversamos. Nosotros hablamos claro sobre lo que es la visión de la Marquetalia, de la segunda Marquetalia, este esquema de soberanía para las FARC. Eso estaba allí y hoy se hace mucho más evidente. Es una foto clara con lo sucedido en Apure. Pero para eso tenemos que entender lo que fue la fundación del Foro de Sao Paulo cuando Fidel Lula y las organizaciones narcoterroristas colombianas se pusieron de acuerdo en invadir a América con comunismo. Esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy con estos diálogos es simplemente más espacio para lo peor de lo mismo. Esto por ser codiciado es porque el venezolano nunca lo aprendió a valorar. El venezolano que tuvo capacidad de poder e influenciar en este país convirtió a Venezuela en una mina. Simplemente extraía, extraía, extraía y no hizo nada por construirla en serio. El venezolano común de a pie siempre fue, siempre subvaloró al país, no entendió lo que valía Venezuela. Y hoy que tenemos este territorio donde todo el mundo viene a buscar una tajada. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Entonces, este país increíblemente rico, este país potencialmente extraordinario, este país con todo para hacer lo mejor del mundo, tiene como gran deficiente una inmensa cantidad de venezolanos, sobre todo en posiciones de poder e influencia que simplemente odian a Venezuela. Y es un tajo que va a ir creciendo. La tajada que ellos van a ir creciendo, pues ellos también están en una zona que les molesta un tanto a los rusos, que los rusos quieren su pedazo ahí. Entonces, ellos van a tener que ir creciendo hacia la parte, van a ir buscando cada vez más la conexión hacia la zona minera del Estado Bolívar. Todo eso con la bendición del chavismo. Son acuerdos previos. Lo que vemos nosotros hoy es simplemente el maquillaje a acuerdos previos. Entonces, el desastre va a continuar, va a seguir ensangrándose en Venezuela. El desangrar humano que ya llega a la frontera de los Estados Unidos, el desangrar humano de caminantes, eso va a continuar. Para más está el increíble absurdo de algunos venezolanos que quieren volver hoy en el Estado Táchira, está la referencia en el puente internacional Simón Bolívar, venezolanos, venezolanos, queriendo entrar de nuevo al país y la frontera está bloqueada también para ellos. Entonces, esto es parte de todo lo que hace el chavismo en pro de la destrucción de Venezuela. Destrucción de Venezuela, la cual va avalada por esa estructura opositora que sigue vistiendo de democracia este criminal hecho. Eso es importante entenderlo. Toda, absolutamente toda la estructura opositora que ha llamado a votar constantemente y que hoy juega el diálogo, que hoy juega la salvajada del revocatorio, que hoy juega el proceso de elecciones parlamentarias, de elecciones regionales, todos han sido culpables de la destrucción del país y lo hacen de manera absolutamente consciente por el comportamiento de veleta y vacío de la sociedad venezolana. Mira, hablar de cohabitación hoy es redundar. La cohabitación es desde el inicio. Si aquí se quisiera entender un poquito lo que hemos vivido durante todos estos años, se entendería el asqueroso nivel de cohabitación que ha habido durante todos estos tiempos. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo hoy es precisamente consecuencia de una sociedad que nunca ha querido asumir la verdad y siempre se ha refugiado en la mentira electoral. Estamos hablando de que apenas en el 2015 la gente fue y votó por esta partida de camaradas de la estructura del gobierno. Estamos hablando que en el 2017 le firmaron un bojote de papelito. Estamos hablando de que en el 2019 salieron a aclamar a la calle esta caricatura de Guaidó. Estamos hablando de que a finales del 2020 estuvieron aceptando una nueva consulta que le propuso esta ridícula. Entonces, el problema es que nosotros tenemos una sociedad que le gusta refugiarse en la mentira. Entonces, ¿cómo le llega ese mensaje a la comunidad internacional? Le llega tarde, por supuesto. Si tú marchaste, firmaste, votaste por esta partida de payaso, déjame que rendirle tarima a esta partida de payaso. Ah, ahora no te gustan los payasos. Te los calas hasta que entiendas que tienes que desplazarlos. No puedes decir, ah, el chiste de este payaso, ahora si me gustó, déjame ir a atender a este chiste. No, el país tiene que ser serio y comprender que todo lo que nos trabajó aquí y nos mantiene aquí, hay que dejarlo atrás. Que no existe ningún tipo de salida legislativa, electoral, jurídica que nos pueda sacar de esta realidad. Y eso es así desde 1999 y quedó certificado en el año 2004. El país tiene que aprender a madurar. No es posible este chiste constante. No es posible este ridículo constante por parte de la población. Y después la población dice, pero ¿por qué nos hacen esto? Es su culpa. Punto. No nos merecemos otra negociación igual que no nos merecemos la primera. Porque hay que entender el carácter ideológico y criminal de la estructura que tiene el poder en Venezuela. Si eso, eso es lo primero que se ha negado. Aquí se ha negado el problema ideológico y se negaba el problema criminal de lo que representa el chavismo. Aquí se niega el carácter internacional del proceso revolucionario. Estamos viendo lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Chile, lo que sucede en toda Latinoamérica, donde el cual el chavismo tiene influencia. Como se han negado principios básicos de cada una de estas cosas, es esta realidad. La negociación no va a llevar absolutamente a ningún lado que no sea tiempo para la tiranía y más legitimación para la oposición. No lleva a ningún otro lado que no sea mantener esta desgracia y el proceso de la destrucción física de Venezuela.